Muy buenas noches amigos y amigas desde nuestro canal en youtube rituales, curaciones y secretos mágicos hoy estamos nuevamente para hacer un video, para trabajar con ustedes un video uno de los videos que a mi me parecen importantes y me encanta compartirlo me encanta compartir con la gente entonces yo les voy a hablar de un video para que una persona esté siempre con ustedes ya la puedes tener de pareja, ya la puedes estar en periodo de enamorados, de conocerse todavía no están juntos, todavía no se han dicho te quiero, te amo todavía no son pareja o como ya les dije, si ya los tenemos como pareja ¿qué necesitamos? canela en polvo, miel, azúcar, un papelito reciclado en blanco con los bordes que hemos eliminado un plato redondo, nunca podemos trabajar con platos cuadrados porque rompemos el círculo de lo que queremos la continuidad está en un plato redondo, nunca cuadrado, siempre de losa, porcelana, el que tú tengas nunca de plástico, cosas básicas que debemos conocer y debemos entender plato, hojita, que hemos roto los bordes y que empezamos a tocar para cargar la energía para llenar nuestra energía y hacer de este trabajo lo más positivo vamos a tocar el papel y les voy a enseñar qué es lo que vamos a hacer con este trabajo es el momento de encender la vela de color roja, si no hay roja que sea blanca o rosada otro color no vale papel en blanco sobre un plato redondo de preferencia también blanco una vela un lapicero que va a pintar rojo aquí vamos a poner el nombre de la persona a la que vamos a enamorar, a la que vamos a llamar, a la que queremos que esté solo con nosotros nombres y apellidos nombres y apellidos lo primero que vamos a hacer es añadirle un poquito de miel que sirva como goma que sirva como pegamento y que además endulce y atraiga a la persona que hemos escrito no necesito medio litro de miel ni que sea de la marca tal ni que sea virgen, lo que sea miel, miel es miel para un hechizo aquí no te voy a pedir uña de gatos de color tal no todo lo que hay en casa una vez que hemos hecho esto vamos a espolvorear o azúcar o canela cualquiera de las dos puede ir primero siempre cubriendo los nombres eso es importante siempre que cubra los nombres y luego un poco de azúcar puede ser blanca, rubia o morena lo que le llamen en tu país bien, hemos utilizado tres cosas que todos y todas casi siempre tenemos en casa ¿qué vamos a hacer? cualquier mano, cualquier dedo va a mezclar todo esto sobre los nombres vamos a endulzar vamos a darle olor, perfume, aroma a este trabajo para que venga a nosotros y nos busque ¿tú qué es lo que vas a hacer con la vela? vas a hacer una línea con las lágrimas de la vela sobre dónde has puesto sobre el nombre que has puesto no sobre dónde has puesto sobre el nombre que has puesto una línea continua que no haya espacios sin que la vela haya caído y vamos a esperar que seque colocando nuestras manos que seque lo que hemos añadido a la mezcla de canela a miel miel, canela y azúcar miel, canela y azúcar miel para que pegue y a la vez para que atraiga con el perfume con el sabor con el dulce canela para que perfume y sea el camino marque el camino de donde tú quieras hacer que esta persona llegue para que endulce también el azúcar cualquier tipo de azúcar blanca, morena la que tú tengas en casa una vez que has hecho esto tú vas a coger el papelito con mucho cuidado que estamos trabajando con fuego no vayas a encender la casa y vas a colocar y vas a encender la vela la colocas a un costado porque lo que me interesa es la ceniza cuidado que la canela salta chisporrotea hace como fuegos artificiales mucho cuidado con cosas inflamables en casa vamos a quemar todo esto y esto que está quedando esta ceniza que está quedando la vamos a dejar en algún parque al pie al costado de algún árbol verde alguna planta verde no en casa fuera este efecto que está haciendo el azúcar la miel y la canela ese resurgir de fuego ese chisporroteo esa miel que está creando está haciendo el eco para llamar está haciendo la voz que está llamando a la persona hacerlo sobre un plato siempre de losa paro de avisar retiramos la vela del plato y vamos a estar hasta que acabe de quemarse mucho cuidado que salpica quitar manteles de la mesa y cosas que se puedan inflamar donde un plato donde hubo fuego cenizas quedan estamos haciendo una especie de miel pero miren que sorpresas da la vida de estos trabajos que como se queda prendido una parte teniendo todo el mismo sitio el producto que hemos usado esta parte del centro no tocar nada de aquí porque esto está quemando ese es el efecto de la miel la canela y el azúcar estamos haciendo una especie de miel de dulce porque queremos que él o ella vuelva a nosotros se quede con nosotros por eso en un parque que esté cerca de casa pero no en casa vamos a dejar estas cenizas cuando estén frías pero recordar mucho cuidado con este trabajo porque tiene fuego está ardiendo está oliendo ahora mismo no huele a papel quemado está oliendo a canela a miel a dulce cuando esto esté frío salimos de casa ubicamos el parque ubicamos el árbol que hay en ese parque y lo tiramos ahí tal cual ni lo enterramos ni nada lo dejamos ahí tal cual verás que al día siguiente se llenará de hormigas hormigas y moscas pero miren el efecto de la miel hace que el fuego continúe pero eso es lo que nos interesa ahora el fuego revive así que mucho cuidado cuando pienses que no está que está apagado mentira porque el fuego revive recordar que estamos trabajando con miel con canela y azúcar que hacen una melcocha una miel a su vez hacen una miel esto se está apagando ya pero ves si yo lo levanto tener cuidado hay que esperar que esté bien apagado todo para llevarlo al parque que esté más cercano a casa no lo enterramos simplemente lo dejamos caer al costado de un árbol de una planta verde todo lo que ha quedado en este plato todo lo vamos a llevar todo es más podemos ir con el plato mismo y lo vamos a dejar caer he compartido con ustedes uno de los rituales más bonitos que hay porque puedes ver el efecto que hace al momento de pedir algo con miel canela y azúcar lo estoy compartiendo con ustedes aprovecharlo aprovechar todos los rituales que hago cuidarse protegerse ustedes mismos también se los he enseñado todo mucha suerte que Dios me los bendiga y nos vamos con el plato a buscar el árbol para dejar caer todo este trabajo y olvidarnos y esperar que nuestra relación sea más sólida que el amor llegue y se quede con nosotros hasta pronto bendiciones buena suerte no tocar esto porque debe estar caliente no tocar así